COÑO DEJADO DE VERTE YA PUTO GOOGLE Pero, ¿de que coño estas hablando? Permitir Permiso de Epic Games y mierda secas A ver Lian, ¿estas bien? Este no Nacimiento X día en X... Tiempo en X segundo Iniciación Cuentanos... ¿Cuál es mi cuenta? Me llamo... Gol... Zombie, me llamo ¿Qué niño nombre es ese, tío? ¿Os sabrás? Arufa, ya está Arufa Black Ya está Arufa la Negra Cuando estés lista para poner el código, me avisas Vale, acabamos de leer el juego como un Submormar sin querer Pensando que era el salir de esa parte del menú Ya vienes ¿Han visto? No como lo soy ¿En serio? Pues sí ¡Está inútil! ¿Qué que te hagan? Nunca jugaba esto en ordenador, ¿no? Ni siquiera me gusta este juego Como odio, por lo menos, sí Pero bueno Es mentira Creo que ya estoy Creo que ya estoy ¿Estás preparado para poner código, puta? Estoy preparado para irme, sí Vale, espérate Eh... VGG ¿Sí? Y FF Como en Pokémon, vale Como en Pokémon, vale No te he olvidado lo he dicho No te he olvidado lo he dicho Me voy a usar la torre V... G... ¿Tú como te llamas? V... G... G... Da igual, no lo pongas porque... Ha pasado ya... Ha entrado ya mucha gente Es que es para pegar Vale C... A... R... O... R... O... F... 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 Kanoff Sí, literal Arufo a Black Y es de color rojo No tengo que utilizar Rosa, obviamente ¡Yo soy un puto soldado, tío! ¡Mírame! ¡Tiendo! Como es un video, tengo que ser de color rosa Tengo que ir... Con estilo, tío Con estilo, tengo que ir... ¡Buca! ¡Fuera! ¡Buca! ¡Fuera! ¿Mato los cojones? Me gusta más este juego Sin mods, me resulta aburrido Quien se habla del traidor Hay un loco No... Tú eres el traidor, ¿verdad? No... Tampoco... Si fuera traidor... Lo sabrías... Yo sí que sé que tú eres traidor, hijo puta Ojalá No sé lo que diría un traidor No... No sé lo que diría... Un nuevo traidor No sé lo que diría... ¿Qué pasa con esas duchas, hermano? Que están todos los errores en la ducha, tío Estás en las duchas Mira a las duchas Todos los problemas que hay que arreglar Hay muchos? Es que me salen todos los problemas en la ducha Y no me salen ningun Es que no me salen ningun Es que no me salen ningun Es que no me salen la verdad Cago en la puta, que susto me da A ver, ¿dónde está el cadáver? ¿Qué coño lo ha encontrado en todo esto? Al lado del pinto volante este Eh... Guía 7 No he encontrado el marrón, ¿no? Al lado del pinto volante este volante en la librería A ver... Yo estaba en la librería y ahí no había nadie No me jodas, o sea... Creo que es rosa ¡Eres tu hijo de puta! Yo por que voy a ser Tío, literalmente en la librería estoy yo No sabías ni que había un cadáver Hay un marrón ahí Siento que estaba en la puta librería Pues no sé, hay un marrón ahí Tu guarderé Ah, el verde Yo el verde El cabestio del puto soldado No hace gracia porque puedo votarlo en mil Es genial No puedo votar al marrón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha ido de la partida? Te digo que es el robot Es sospechoso ¿Por qué están votando a azul? Claro No sé... Yo soy el robot Es sospechoso de ser un robot Es verdad Pero yo ser asesino por automata brica No es un humano, tío Es más seguro Es más seguro Si te juegas... Podré ahora mismo, venga Vale, viene Brax y me mata A ver, aquí me puede explicar ¿Dónde coño salen mis visiones? ¿Por qué no las veo? No sé, a mí no me salen ninguno, ¿eh? Por de coño, no salen ninguno ¿Entonces no salían? No, no está aquí No es ninguna Es que hay que arreglar las putas comunicaciones, tío Pero es que es un puto suicidio Vale Estoy con la Dulce Leste Sí, o sea que... Hola Brax ¿Cómo...? ¿Cómo es esto, tío? ¡Oh! Lo tengo, puto vamos a... Que fuelle 12 ¡Lisko Tapia! ¿Cuál fue la sí, tío? ¿Vale? ¿Vale? El cyber-wooning, no sé. Ya, vamos a otra diferencia de jugar en móvil o en PC. Si no tengo mucha la experiencia. ¡Vamos, vamos! ¡Almanita! Bueno, justo encima de comunicaciones, tengo. Ah, bueno. Está bien, ha completado. No, no. Rosa... Hijo puta, cerca porque le oigo andar. Es que mi blanca es el celeste. ¿Ya has visto que yo no soy? Un resospechoso el celeste. Hola, ¿qué tal? Cajo la puta. Desvío de reporte. El serio es que no es. O sea, ¿la verdad es el euro o el azul? Yo no sé ni dónde estaba. No sé, yo estaba por bajo la nave. Y tiene pinta que ellos estaban en reuniones. Literal, yo estaba bajo la nave. Yo creo que tú no eres. Si hubieras sido... Ahora voto todo. Es que no lo soy yo. Porque yo no estaba en ninguno. No, y porque si fueras tú me habrías matado ya. Si, obviamente si. Yo creo que voy a votar a Moralow, tío. Si, no, no, no. Ya, ahora me haces blanco. No me fío del keyboard, tío. Es un puto jugador. Por cuál votamos. Por el Seawork. Por cuál voto, por cuál voto. Es verdad que hay dos impostores, coño, en verdad. ¿No? Es verdad, tío. ¿Morado y negro no están siempre juntos, tío? No, es un impuesto solo. No, es un negro, es un negro, es un negro. 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 Yo, tío, creo que, creo que uno por huevos es morado. Y el otro es por negro. Y se están jodiendo con tíos. Porque habrá pasado algo, tío. La típica riña entre impostores. Yo quería matar a este y me lo he probado que habrá un poseso. Yo sospechaba del puto amarillo. Y el amarillo está muerto, tío. El negro. ¡Había el negro! 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 ¿Te imaginas? Creo que el negro no es cocinar por las orejas de lobo. ¡Había! Las orejas de lobo te decían, tío. ¿Quién es entonces, tío? Joder, estoy cómodo. ¡El blanco! Es que ya verás que va a ser el blanco. Es que, vas a ver. Yo creo que no es blanco, eh. Yo todavía salgo solos con blanco. Me podría haber matado. Es que tiene pinta porque está aquí conmigo, pero no sé. Es que ya verás que va a ser el malo como tú dijiste. ¡El celeste! ¿O tú? ¡Hijo de puta! Si fuera yo, te habría matado ya. Tenía tres oportunidades, cabrón. Tres y cuatro. Joder. ¿Pero ahora qué? ¿Eh? ¿Quién murió? Espera, ¿cómo? ¿Se ha muerto alguien? No jodas. Ah, no, no se ha muerto nadie. Me cago en tu madre que se ha matado. No. Está diciendo que negro no era. Bueno, pues ya sé quién votar. Al que está diciendo que no era negro. Espera que nos habíes. Joder. Me marav Yo, yo voy a publicar a votos morados por cabrón. Si quieres que te diga. Le encanta Nicodotu. Me fío menos del azul A polla rosa A polla rosa A polla rosa ¿Qué has dicho tú, bro? ¿Puedo insultarnos? ¿No sabes que los dios ojo puto, morigordia y todo el rollo? Vos verde fuerte, te llamo, verde fuerte Si fuera yo, habría matado a rosa tres veces Ya te digo yo que por mis cojones no soy He tenido esa oportunidad de matarte y te tengo muchas ganas Yo te digo eso, si fuera yo ya te habría matado Si no os pregunto a la ramarga, no sé cuántas veces has sido la primera víctima No sé si me he hecho lo que pasa Ahora es el blanco, el vale El celeste Van a echar en serio el puto El morado desconfiere El morado desconfiere Mierda Es el bronce celeste Es el puto celeste Es el puto celeste Rápido el boton Vamos al boton rápido Dale tu Pues arriba el todo Es el celeste Es el celeste Es el celeste Si es el celeste me esta persiguiendo ¿Y donde estas? ¿Porte la nave? Dejo de seguirme Bueno No 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 ¿Como que Brax? Sí, perdón por equivocarme, mis cojones Lo que quería era arrajarte el cuello, compañero Yo voy a aguantarte ¿Cuántos somos? Tres, cuatro A ver, a la muy mala, si no es del este, eres tú o blanco Y solo se tiene que cargarse a uno el cabrón A ver, a mí me da igual, ¿sabes? Es que seguramente sea el blanco incluso Del este me aguantaste Pero que yo sos justo, yo sos justo el celeste, hay que que te diga Pero si no, no eres pa'n O eres tú o eres blanco Era el blanco Es blanco, tío Que no te mate, que no te mate, tío Que no te mate Sal a la princesa Ahora eres tú, al botón, al botón, corre Hay que ir al puto botón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por las barbas Sigue, 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 sigue Arriba No te pares Por tu madre No, no, no No, no No, no, no No me ha matado de puto milagro, tío Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Que racitas somos, eh Asesino Ve Mira voy a decir que pienso que eres tú para que el demás... Dío, porque si no me aburro Pero brota, brota, como tú estás haciendo racismo, ahora... ¿Cómo? ¿Gracias el blanco? Ah, blanco, la cera blanco, es himla Que es el puto blanco, no soy yo, joder Sé que es el blanco Ahora he destruido, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sí Podriste ganar no sé muchas veces, pero si no me has visto ni de 5 segundos, cabrón Pero si el que ha... Bota ya, Brax, bota, bota Chupa, chupa, raco Que te fuen, que no vas a hacer eso Como seas tú Es que como seas tú Te pego Vale Vale, mira, de hecho Adiós, ganamos pero por los pelos, 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 eh Somos los únicos supervivientes Ganamos Bajarle el tiempo de eliminaciones Ah, qué bueno, tío Ha sido brutalísimo, tío El puto blanco, tío No nos ha seguido Dice que vamos a 15 segundos Para matar ¿Cuánto tiempo hay? 30 Ha faltado un tiempo, literalmente Un poco más El cabrón me revienta O sea, me raja Me raja muy fuertemente, ¿sabes? Me he librado de puto milagro Soy puto masocristo a la mitad No me ha matado el puto blanco Porque no ha podido, ¿sabes? Ya Pero bueno No me ha matado el puto blanco Lo que hago más va a ser blanco Por mis santos cojones De una forma u otra Aunque me he venido ¿Qué? ¿Qué coño estás chupando? Vaya Dice que pongas 15 de matar Vale, vamos allá Voy a tripular mi corazón Vale, eres el botón Pues no No tengo tan buena suerte, lo siento Porque soy un rosa, el rosa siempre tiene razón Bolsa de mierda ¿Qué lo sale joder ahora? Tuvalla de mierda Pienso que es el de... No, no Misiones en sitios de muerte instantánea, ¿sabes? Que rica toalla sucia Me gusta toalla sucia Joder, ya se han cargado Ya Yo no fui ¿Vos? Yo no fui He dicho yo no fui porque literalmente antes de que empiece la partida he dicho como me toque el primer jamón es blanco y está muerto el blanco tío Yo creo que es el celeste, ¿eh? Yo creo que fue el celeste Porque si os escribo el modín jugo significa que está una o estresado o vas a propósito, no sé Es o celeste o negro, una de dos Yo me gustaría Yo he vuelto por el celeste, ya está Yo también he vuelto por celeste, que le joder Yo he vuelto por el celeste, que es que va tan largo, no me gusta, ¿eh? Brax al celeste El celeste va El celeste ha chupado Eres tu hijo de puta, segurísimo ¿Dónde estabas tú cuando se ocurrió el asesinato? En la ducha En la ducha En la ducha O sea que estabas debajo mía ¿Pero por un huevo, sí? ¿Dónde ha ocurrido el asesinato? Por casualidad ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, 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 que no mientas Cocina 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 Me rayaba con un tío ¿Qué se llama tú? ¡Qué rayada! Dice que se refería a mí ¡Qué nada! ¡Uh! ¡Comida! Pan, cebolla, lechuga Pan Cebolla, lechuga Cebolla, lechuga Tomate Pan Pan Pear Pequeño Pequeño Ya está Estás Hustia ¿Qué hay gente allí aquí? Uh! Le barabalas yo! ¡Me riquitas! ¡Estoy girando! Te digital me raro ¡Naaaaaaaaaaa No huyas El recorado va muy junto, si eso me gusta Me he quedado, me he quedado de un beso ¿Cómo que beso hijo de puta? Por aquí hay agua, arriba No sé, no sé dónde está Toque Ah, el jodido PIN Ahora vamos a ver si esta nave no era de una especie de video de Stigmon Este video, este mapa no era de una nave de un video de Stigmon ¿Esto? ¿Suena? Me sorprende que sea oficial Joder, esta perdis Esta puta puerta está cerrada Joder 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 Negro Morado Es morado Es morado O el... Morofer Es morado Es el puto morado ¿Por qué es el morado? Porque literalmente he visto a morado con negro y ahora negro está muerto Solo digo eso Vamos a ver Vamos a ver si tenemos por el morado Ya está, ya se la vencé a decir eso Ya va No está He escritó tan rápido que he escritó más pero me lo suda Puto morao, muere, sufre, cerdo Es pa' voy a votar El morao Y la hay para allá Moradito, moradito, es que café lo juro No, juro mi pana, así me lo imagino su voz Yo café no lo he visto toda la partida No lo he visto La verdad no, no lo he visto Y el morado tampoco lo he visto la verdad ¿A quién? Al morado tampoco lo he visto Chubanku si que lo he visto Pensaba que era asesino pero no, al final esta muerto Lo vi por un segundo yendo por abajo pero El garanto esta morido tío La garanto, le llamamos el garanto Si no es el morado, es el feo tu Yo no soy No, no estoy porque te vi Pero bueno Te he visto una o dos Y te habría matado Te tengo muchas ganas A ver Es que ahora, verdad que es el café Es que ahora verdad que es el café Si. Es que ahora verdad que es el café ¿A quieres tu hijo de ptsegurisimo? res, yo no soy Ya hay café tío Pues, creo que va a ir corriendo al boton Corre a correr Al botón K. Salad de máquina. Alborredes arriba. ¡Puerta! 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 Ahora eres tú. Coya que yo no soy. ¡No! ¡No! Hay que... Depender las comunicaciones, porfa. No puedo. Me te voy a pasar al botón. Ah, que también estás en motor. No me jodas. Pues tenemos un pequeño problema. Él está abajo, cambiando. ¡Mora! ¡Está barron aquí abajo, cambiando! Me tengo que decir que se las juega siempre. Vale, pues quédate aquí. Me la juego. Soy un soldado, por algo. ¡Que te folle! ¡Me ha mandado! ¡Híjate! Sí, la verdad. Una pregunta. ¿Por qué el verde, que soy yo, está hablando y no soy yo? No tiene nombre en el verde. ¿Para qué explica eso? What the fuck is this? No, no lo sé. ¡Hiquito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si fueras asesinante lo dirías, ¿no? ¡Zorra! Seguramente te lo diría, o no. Yo te lo diría. ¿Por qué dice...? ¡No te tienes que acercar a mí! ¡No! 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 No sé si hay algún comentario. De esto. Yo tengo el corazón roto con todo lo que me ha pasado. ¡No! 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 ¡No te lo vienen! ¡No te suena! ¡Yo ya ya había sido antipideos! Ok. Pero tú envasas que no, vale. ¡Lo has 에ei isnos! CUbijentemente? ¿No? ¿Cómo coño funciona esta partida? Que ya lo hayas ahogado lo que eres tú, eh? Que yo no soy. Bueno, si soy, voy a ser sincero. ¿Sabes? No te voy a matar. Al menos yo no puedo verificar que no te maten. ¿Quién es el compañero? Eh... No voy a dar títulos, si yo no te cuento. Es el verde, el otro verde, el TJ. ¿Ya? Pues yo no he sido. Por qué estás conmigo, por si acaso de... le empiezo a mandar bien. ¡Quiero, quiero, quiero jugar a Lockout City! ¡Quiero jugar a Lockout City! ¡Claro, no! No hay nada. Bueno, pues los dos verdes son asesinos, tío ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? Ah, que se ha ido el morado, tío Mejor Llevo tu skin, tío Muy tonto, el pobre Lía, aléjate de los verdes Blanco, blanco, eres mi objetivo, tío Doctor muerte Doctor muerte Doctor muerte estará muerto Tío 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! eh, pero que el verde es coro soy yo, gilipollas ya, dije, no sé si eres impuesto o no te lo dije, bueno, si me la, si te digo que he decidido frente directamente, me la juego no sé quién vota bueno, es que ya te pasó vota al puto blanco con el Dr. Muerte ya, pues ya, skip ya el Dr. Muerte me cae bien, tío mira la máscara de esto, chill a ver, por mis santos cojones que si no me echan, me cargo al punto naranja o blanco blanco no, porque es el que vamos a echar ton ton, es ton ton pobrecito chú, al Dr. Muerte buba me pusieron, pusieron un agro pobre Dr. Muerte, al Dr. Muerte, al Dr. Muerte, al Dr. Muerte, al Dr. Guasi No sé si. Fue una pena. Usar una aquí en mi hoguera. Eh, ¿por qué esta puerta está encerrada? Suspiroso. No puedo. ¿Eso es Special? ¡Oh, man! No, 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 no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Sí, sí, sí! Sí, sí, sí. ¡Para la vida! ¡Ah, sí, sí, sí! Hostia, mira que quería matarla... ¿Ya? Joder. Vaya. Se me salió. Bueno, además que me voy ya. Listo, me voy ya. Voy ya. Quiero jugar y no sume. No vengo Galaxy. ¡Carga ya! ¡Carga! ¿Por qué no cargas? ¿Por qué no cargas? ¡Carga! No te he cargado, ¿has dicho? ¿O qué? No, yo cargaba el juego este. Otro juego. Ah, te ha sido otro juego. No me ocurre ya, que verdad. Joder. Joder.